Con lo que sepamos, con lo que sepamos... José, ¿cuál sabés vos? Ah, eh... Moon Racing... Chico, como... Malo de la Luna, ¿no? Luna mala que asciende... Clique, clique, clique... ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 40 minutos vamos grabados ¡Posta! Si, esperá que vuelve a hacer una nota a John John, ¿qué sentís por Fortune? Amor y felicidad ante todo proyecto de toda la vida estoy feliz y por Nash eso, vos tomes Che, escuchá, Marcos Blusers of Fortune No, mirá con John nos conocemos hicimos la primera vez juntos tenemos una relación muy estrecha ¿te acordás? cuando salíamos a voltear pajas de los árboles conocemos competencia de masturbación y éramos pendejo si, si, así que nada, tipo que nada La gran pregunta del día es ¿por qué sacaste reloj? ¿sos hermano relojero? para ponerlo en hora ah, para ponerlo en hora ¿qué opinás de la banda? es muy bueno ¿como estás de tu sordera? es espantoso ¿qué? ¿qué hijo de esto? bueno, estos son los Fortune la lacra de Fortune no es lo mejor pero es lo único que hay quiero que hay Lelo bueno, nos vemos no 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 no